Algo quieres esconder, que no sé qué es y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Eres azucarazalgo, delirio y pecado Un coste de sorpresa llena, me besas y eres Azucarazalgo, un ángel y un diablo Maldito agustero, solo pienso que te estoy perdiendo Odio tener que ser yo, que te obliga a dar ese primer paso Si es que hay alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí, cortamos el sano Me desharé, por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azucarazalgo, delirio y pecado Un coste de sorpresa llena, me besas y eres Me azucarazalgo, un ángel y un diablo Maldito agustero, solo siento que te estoy perdiendo